Cuando de repente estos chicos escuchan un lamento que se repite una y otra vez. Se repite tantas veces que abandonan la ruta y se van a buscar qué es lo que produce ese lamento. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Fescún, soy escritor y soy graduado del Poli, y te invito a conocer mi historia. He pasado los últimos tres años escribiendo mi catálogo de libros, principalmente Cuento Cuentos de Miedo, Cuentos de Terror. Ya van 11 libros y tengo 14 premios en literatura. Ahorita estoy presentando cuatro nuevos libros que los vine a escribir en los últimos tres, cuatro meses. Uno de ellos se ganó un premio con el Instituto Caro y Cuervo, y uno de ellos es una colección de 101 relatos, absolutamente fascinantes. Mi momento más especial dentro de esta carrera como escritor fue en el 2019, a finales de ese año, cuando recibí una llamada a España. Acababa de ganar el primer puesto en un Festival de las Ánimas, que es tal vez uno de los festivales más importantes de literatura de terror en ese país. Como periodista, como comunicador social, para mí el hecho de escribir, de contar cuentos, hace parte de un oficio en el cual me siento muy satisfecho, y que realmente creo que es algo muy propio de nuestro pensum, contar historias. En últimas un periodista siempre está contando historias, y esto también es mi manera de aportarle a nuestro trabajo, porque todos somos una narrativa, y especialmente eso es algo que se aprende como periodistas, de que nosotros construimos una narrativa y a la vez nos debemos a una narrativa cultural del país entero. Muchas de las clases que yo tenía en el Politécnico, sobre todo de semiótica, de lingüística, de semiología, me ayudaron mucho, porque prácticamente todo mi trabajo está basado en esto, en símbolos, en los significados. Entonces, todo este trabajo que encuentran ustedes acá, de relatos, tiene detrás un mensaje cultural, un mensaje antropológico, y eso es algo que yo lo agradezco, lo aprendí en la universidad. ¿Qué les recomiendo a quienes quieran contar un cuento? Nosotros somos cuerpos que cuentan historias, entonces antes de que lo escribas en el papel, siéntelo primero, y si tú eres capaz de contarlo, lo puedes escribir. Ese es prácticamente mi gran consejo, cuente un cuento, pero siéntelo desde acá, para que sea la manera de que tu propio cuerpo te diga, estás listo para escribir esa historia. Si quieres conocer más de mi trabajo, te invito a seguirme en mis redes de Instagram, YouTube y Facebook, como Suezkun.blog, Suezkun.blog, o también ingresar a mi tienda, tienda.sueskun.blog, donde encuentras todo mi catálogo, y lo hemos enviado con éxito a todas partes del país. Te invito a seguirme. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Johnny Politécnico Holiday